Partida en la primera válida para el 5 y 6, la salida es mala para el caballo Realengo, está quedando en el último lugar. Viene Rey Mago en velocidad y toma el primer puesto, ataca por la parte central de la cancha, la de Maxis, se ubica en el segundo, ahora pasa la de Maxis. Rey Mago en el segundo, Pascal en el tercero, Fumpa K, cuarto, quinto Santiago's Way, enseguida está avanzando el ejemplar Madan Calaluz, se recupera Realengo, detrás de este Auson Champagne, dejaron a Stace en el último lugar, primera válida para el 5 y 6, 25 segundos y dos quintos en los 400 iniciales. Rey Mago lidera la competencia, Rey Mago está adelante, la de Maxis en el segundo, Pascal tercero, Santiago's Way, cuarto, en el quinto viene Madan Calaluz, cuando vienen a la última curva, entran en la recta final, Rey Mago está crecido en el primer puesto, adelante Rey Mago, la de Maxis buscó por dentro para el segundo, no puede alcanzar al puntero, Pascal viene para el tercero, 49-4, 200 para el final, y Rey Mago está disponiéndose a galocar porque tiene todo a su favor, Pascal su compañero para el segundo, el Carpino ocupa los dos primeros lugares, ganó el 7 el cabello, Rey Mago. Segundo, segundo, Pascal, tercero, Santiago's Way, cuarto, Madan Calaluz, quinto, la de Maxis, enseguida, Premestay, Realengo ante penúltimo, Fumpa King penúltimo, Auson Champagne, bueno, victoria para... Gracias. 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 Gracias.